Somos las niñas y los niños de la Fundación Cepaín de Lorca y os presentamos el proyecto Sembrando el futuro. Este ha sido un año muy raro. La llegada del virus nos ha dejado sin cole y sin poder ver a nuestras amigas y amigos. La situación nos tenía muy preocupadas y preocupados. ¿Por qué ha llegado este virus? ¿Se podría haber evitado? Pensando y pensando, con la ayuda de nuestros profes de Cepaín, llegamos a una conclusión. El planeta está triste y débil y por eso no está pudiendo parar a este bichito. ¡Tenemos que hacer algo para ayudarle! Sabíamos que curar el planeta es muy difícil, pero con pequeñas acciones quizá podríamos cambiar las cosas. El primer paso fue investigar. ¿Qué podemos hacer para mejorar la salud de la Tierra? Leyendo libros y buscando información, encontramos uno de los elementos clave para contener este tipo de virus, la biodiversidad. Es muy triste pensar que las especies de animales y plantas que siempre han estado en un sitio desaparecen o simplemente dejen de existir. ¡Nos estamos quedando sin ecosistema! Es como si en la Tierra todas las personas fueran de la misma raza. ¡Qué aburrido! Así llegamos a la segunda parte del proyecto. Decidimos hacer algo para mejorar la biodiversidad de nuestro entorno. La ciudad de Lorca. Nuestros profes nos dejaron cuentos y libros y nos presentaron a Masanobu Fukuoka, un biólogo japonés que se preocupa mucho por el medio ambiente y que inventó una manera maravillosa de cultivar. ¡A través de bombas de semilla! Es un método muy chulo, porque solo hay que mezclar las semillas con tierra y arcilla, hacer bolitas y después tirarlas al campo. Por supuesto, las semillas tenían que ser de plantas autóctonas, que quieren decir que son aquí, y que aquí es donde mejor crecen. Teníamos decidida la primera parte del proyecto, pero las plantas no desparten tan fácilmente. Necesitan que alguien les ayude a extenderse. Y la propia naturaleza nos dio la respuesta. ¿Quién se encarga de dispersar las semillas de manera natural? ¡Los pájaros! Entonces se nos ocurrió la segunda idea. Necesitábamos pájaros que llevaran a otros lugares, a las hijas de nuestras plantas, para que todo el campo se llene de verde. Decidimos que pondríamos casetas para que los pajaritos pudieran meterse y criar a sus bebés en un sitio seguro, porque los pobres ya no tienen casi sitios donde hacer los nidos. Nos habría encantado hacerlo todas y todos juntos, pero no se podía. Así tocaba hacerlo con nuestras familias en casa. Cepaín nos trajo arcilla, tierra y semillas para poder hacer nuestras bombas. Y una vez que estuvieran hechas, salimos a lanzarlas por todas partes. También nos trajo las casetas, que montamos, pintamos y finalmente colocamos. Así es como las niñas y los niños de Fundación Cepaín de Lorca hemos intentado poner nuestros garnitos de arena para mejorar el planeta. Ahora solo queda esperar un poco para ver si nuestras plantas crecen y las casetas se llenan de inquilinos. Y mientras tanto, no dejaremos de pensar en otras maneras para que poco a poco nuestro planeta vuelva a ser lo que era. Entre todas y todos, ¡cambiaremos el mundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!